Con una inversión de 1.168 millones de colones, el gobierno de nuestro país inauguró la Delegación de la Fuerza Pública en el Distrito de Laurel, en el Cantón de Corredores, con la participación de altos jerarcas encabezados por el mandatario Carlos Alvarado. Se trata de una infraestructura de 793 metros cuadrados de construcción y 3.695 metros cuadrados de terreno que velará por la seguridad de 5.839 personas. Reemplazará a las antiguas instalaciones de la Delegación Policial declaradas insalubres por el Ministerio de Salud. También se presentó a esta comunidad tres patrullas y dos motocicletas nuevas, que reforzarán la seguridad del Cantón, con una inversión aproximada a los 66 millones de colones. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, destacó el esfuerzo continuo que realiza la Administración por responder a las necesidades de los territorios y dignificar las condiciones laborales de los policías, con instalaciones y recurso móvil que se traduce en mejoras del servicio hacia la población. Efectivos policiales destacados en Laurel declararon que las nuevas instalaciones constituyen un factor de motivación para seguir laborando en beneficio de la población. El financiamiento de estas obras se obtuvo con recursos de la Ley 7.730 de Judesur. Es algo muy esperado, se ha esperado mucho tiempo por tener estas instalaciones en pro de lo que es la salud de los funcionarios, ya que la Fuerza Pública de Laurel es un local bastante deteriorado. Es como una motivación extra para hacer mejor nuestro trabajo, para generar un servicio de mejor calidad, unas instalaciones donde la ciudadanía va a poder acceder más fácilmente, estamos mejor ubicados acá para mejorar lo que es la seguridad ciudadana, para fortalecer la relación entre la policía y comunidad. Víctor Rojas, presidente de la Asociación Integral de Desarrollo de Laurel, resaltó la lucha de aproximadamente ocho años de la comunidad y lo subraya como un logro de la y para la comunidad. Esta delegación acá maneja más allá del distrito, inclusive lo que es el distrito de Pavón, que le pertenece a Golfito, pero sin embargo se adjudica acá, entonces es un personal bastante grande, todo lo que es Punta Zancudo, Pavón, todos esos puestos convergen aquí. El beneficio comunal sería un poco más de presentación comunal, también al haber un edificio más bonito, más grande, con más espacio, pues también va a haber más capacidad para que se abran nuevos servicios por parte de la fuerza pública, entonces nos beneficiamos todos, a nivel de comunidad y a nivel de institución del ministerio principalmente. El edificio colindante a la pista de aterrizaje cuenta con espacios para el desarrollo de programas preventivos, oficinas administrativas, sala de reuniones, cocina, comedor, sala de atención al público y dormitorios de oficiales. Con estas dos infraestructuras, el Ministerio de Seguridad Pública reafirmó su compromiso con la inversión en seguridad en los sectores fronterizos y las zonas costeras de nuestro país.